¡Suscríbete al canal! 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 ya les dije que mi juego favorito es la minecraft creo que si bueno ya mando de diablo y que mas, podria ser este que, que podria ser ya se que no, que podria, no se que quiero ser de grande de grande quiero ser es que quiero ser de todo lo primero que queria ser de chiquito, bueno de niño mas pequeño de como a los a los 5 años ahi yo pensaba que iba a ser justamente constructor, ahorita me gusta todavia osea me gustaria todavia ser pero ahora quiero ser de todo bueno de todo no me gustaria ser pintor aunque pintar, de pintar soy malisimo dibujar ahi esta mejor tambien tambien me gustaria ser este ah, se que me gustaria ser crear videojuegos mas bien yo habia intentado crear un videojuego pero nunca lo puedo hacer aca ya no se que hacer bueno eso serian como 10 datos, creo que dije 10, no se si dije mas o menos y bueno eso es todo hasta hoy ya me trae esto es lo unico que yo voy a subir hoy asi que bueno chau yo soy patito tito y adios hasta la proxima por cierto nunca me pude pasar este huevo adios adios